Gracias a este hermoso coro. Es a los niños de la iglesia a los que quiero hablar. Hermanos y hermanas, estamos en una batalla contra el mundo. En el pasado, el mundo competía para acaparar la energía y el tiempo de nuestros hijos. Hoy, lucha por apoderarse de su identidad y su mente. Muchas voces prominentes procuran definir quiénes son nuestros hijos y qué deben creer. No podemos permitir que la sociedad transforme a nuestra familia a la imagen del mundo. Debemos ganar esta batalla. Todo depende de ello. Los niños de la iglesia cantan una canción que les enseña acerca de su verdadera identidad. Soy un hijo de Dios. Él me envió aquí. Me ha dado un hogar y padres. Entonces, los niños nos ruegan, guíenme, enséñenme. Ayúdenme a encontrar y entender sus palabras antes que sea demasiado tarde. El presidente Russell M. Nelson nos enseñó que de aquí en adelante debemos estar dedicados a una crianza con propósito. Nos encontramos en tiempos peligrosos. Pero la buena noticia es que Dios sabía que así sería y nos ha proporcionado consejo en las Escrituras para saber cómo ayudar a nuestros hijos y nietos. En el libro de Mormón, leemos que el Salvador se apareció a los nefitas y reunió a sus niños pequeños. Los bendijo, oró por ellos y lloró pensando en ellos. Entonces, le dijo a los padres, mirad a vuestros pequeñitos. La palabra mirad conlleva aquí tanto mirar como ver. ¿Qué quería Jesús que los padres vieran a sus pequeñitos? ¿Deseaba que captaran una perspectiva del potencial divino que tenían? Al mirar a nuestros hijos y nietos hoy, ¿qué desea el Salvador que veamos en ellos? ¿Nos damos cuenta que nuestros hijos son el mayor grupo de investigadores de la iglesia? ¿Qué debemos hacer para lograr una conversión duradera? En el libro de Mateo, el Salvador nos enseña acerca de la conversión duradera. Un gran grupo de personas se había reunido cerca del mar de Galilea para escucharlo enseñar. Él percibió que no estaban comprendiendo su mensaje, así que pasó a enseñarles usando una parábola. En esa ocasión, Jesús contó una historia acerca de plantar semillas, la parábola del sembrador. Al explicárselas a sus discípulos, y también a nosotros, dijo, Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El mensaje para los padres es claro. Existe una diferencia entre oír y comprender. Si nuestros hijos solo oyen, pero no comprenden el Evangelio, entonces las puertas quedan abiertas para que Satanás retire esas verdades de sus corazones. No obstante, si podemos ayudarles a echar las raíces de una conversión profunda, entonces, en los momentos difíciles, cuando la vida se ponga dura, ¿qué lo hará? El Evangelio de Jesucristo les dará algo interior, que nada externo puede influir. ¿Cómo podemos asegurarnos que estas poderosas verdades no se limitan a entrar por un oído y salir por el otro? El escuchar las palabras, Kirchner, no sea suficiente. Todos sabemos que las palabras evolucionan. Por ahí, digamos, hijos, suenan como un disco rayado, y ellos por ahí respondan, Papá, ¿qué es un disco? Nuestro Padre Celestial desea que tengamos éxito, porque, en definitiva, ellos fueron sus hijos antes de ser nuestros. Como padres en Sion, ustedes han recibido el don del Espíritu Santo. Al orar para recibir guía, les mostrará todas las cosas que deben hacer cuando enseñen a sus hijos. A medida que establezcan procesos de aprendizaje, el poder del Espíritu Santo los llevará al corazón de los hijos de los hombres. No se me ocurre ningún ejemplo mejor de cómo ayudar a alguien a adquirir entendimiento que la historia de Helen Keller. Era ciega y sorda, y vivía en un mundo oscuro y silencioso. Una maestra que se llamaba Ann Sullivan vino a ayudarla. ¿Cómo enseñarían a un niño que ni siquiera puede verles ni oírles? Durante mucho tiempo, Ann luchó para comunicarse con Helen. Un día, al mediodía, la llevó a la bomba hidráulica. Le colocó una de las manos bajo el conducto y comenzó a bombear agua. Entonces, Ann deletrió la palabra A-G-U-A, escribiéndola en la otra mano de Helen. No sucedió nada. Así que lo intentó de nuevo. A-G-U-A. Helen apretó la mano de Ann porque comenzó a entender. Al llegar la noche, había aprendido 30 palabras. En cuestión de meses, había aprendido 600 palabras y era capaz de leer braille. Helen Keller llegaría a obtener un diploma universitario y contribuyó a cambiar el mundo para las personas evidentes y sordas. Fue un milagro, y su maestra fue quien lo produjo, igual como son ustedes, padres. Vio los resultados de otro gran maestro mientras yo prestaba servicio como presidente de estaca de adultos solteros en BYU, Idaho. Un martes por la tarde, entrevisté a un joven llamado Pablo de la Ciudad de México. Deseaba servir a una misión. Le pregunté acerca de su testimonio y sus deseos de servir. Sus respuestas a mis preguntas fueron perfectas. Después le pregunté acerca de su dignidad. Sus respuestas fueron exactas. Lo cierto que es que eran tan buenas. Me pregunté. Quizás no comprendió lo que le estaba preguntando. Así que reformulé las preguntas y determiné que sabía exactamente lo que yo quería decir y era completamente sincero. Me impresionó tanto que a este joven le pregunté, Pablo, ¿quién lo ayudó a llegar a este punto en su vida en el que es tan recto ante el Señor? Él respondió, mi padre. Entonces le dije, Pablo, cuéntame su historia. Pablo prosiguió. Cuando tenía nueve años, mi padre me dijo, Pablo, un día yo también tuve nueve años. Estas son algunas de las cosas que pueden suceder. Verás a las personas que hacen trampa en la escuela. Puede que encuentres personas que digan palabrotas. Probablemente tengas días que no quieras ir a la iglesia. Cuando suceda esto o cualquier otra cosa te perturbe, quiero que vengas a hablar conmigo y te ayudaré a superarlas. Después te diré qué otras cosas pueden venir. Entonces, Pablo, ¿qué te dijo cuando tenías diez años? Bueno, me advirtió en cuanto a la pornografía y los chistes vulgares. Y cuando tenías once, le pregunté, me advirtió sobre las cosas que serían adictivas y me recordó que debería usar mi albedrío. Este era un padre que año tras año, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá, ayudó a su hijo no solamente a oír, sino a comprender. El padre de Pablo sabía que los niños aprenden cuando están listos para aprender, no cuando nosotros estamos listos para enseñarles. Me sentí orgulloso de Pablo cuando envié su recomendación misional aquella tarde, pero me sentí más orgulloso de su padre. Mientras manejaba a casa, me preguntaba, ¿qué clase de padre será Pablo? La respuesta era clara y cristalina. Será exactamente como su padre. Jesús dijo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Este es el modelo de cómo el Padre Celestial bendice a sus hijos de generación en generación. Al pensar en mi experiencia con Pablo, me sentí triste porque mis cuatro hijas eran mayores y los nueve nietos que tenía entonces no vivían cerca. Luego pensé, ¿cómo podría ayudarles de la manera que el padre de Pablo lo ayudó a él? ¿Había pasado demasiado tiempo? Al ofrecer una oración en el corazón, el Espíritu susurró esta profunda verdad. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para comenzar ese importante proceso. Supe inmediatamente lo que eso significaba. No veía la hora de llegar a casa. Le pedí a mi esposa Cheryl que llamara a todos nuestros hijos y les dije que necesitaba conversar con ellos. Tenía algo importante que decirles. Mi urgencia los sorprendió. Comenzamos con nuestra hija mayor y su esposo. Les dije, tu madre y yo queremos que sepan que un día tuvimos la edad de ustedes. Tuvimos 31 años con una pequeña familia. Tenemos una idea de lo que podrían afrontar. Tal vez sean problemas financieros o de salud. Quizás sea una crisis de fe o se sientan abrumados por la vida. Cuando esas cosas sucedan, quiero que hablen con nosotros y les ayudaremos a superarlas. No es que queramos interferir con sus asuntos, pero deseamos que sepan que siempre estamos a su disposición. Aprovechando que estamos juntos, quiero contarles de una entrevista que tuve con un joven llamado Pablo. Tras contarles las experiencias, les dije, no queremos perder la oportunidad de ayudar a sus hijos y nuestros nietos. Hermanos y hermanas, ahora me doy cuenta de una manera más significativa de lo que el Señor espera de mí como padre y abuelo a la hora de establecer un proceso para ayudar a mi familia. No solamente oír, sino comprender. Mientras envejezco, me hallo reflexionando las palabras. O tiempo, tiempo, vuelve hacia atrás y haz que sean mis niñitos solo una vez más. Sé que no puedo retroceder el tiempo, pero ahora sí sé que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para dirigir, guiar y caminar al lado de nuestros hijos, ya que las familias son eternas. Es mi testimonio que nuestro Padre Celestial nos amó tanto que envió a su Hijo Inigénito para que viviera como un ser mortal, a fin de que Jesús pudiera decirnos, he estado donde tú estás. Sé que te sucederá después y te ayudaré a superarlo. Sé que lo hará. En el nombre de Jesucristo. Amén.